¡Ahí no vas papá! Aquí te tengo la sopa de puya, la que te gusta a ti corazón Así que vengan a disfrutar los domingos Los domingos, el puyazo, la sopa en pata como diga el salvador ¡Ahí no vas papá! El salvadoreño se rebusca por sacar a su familia adelante A pesar de las adversidades, no se da por vencido y es ejemplo de lucha y superación En Arriba El Salvador SB, queremos que conozcas la historia de esta carismática salvadoreña emprendedora Que a pesar de ser madre soltera, no se ha quedado de brazos cruzados para darle la alimentación y el estudio a sus hijos Objetivo que la ha llevado a emprender con su venta de comida en uno de los mercados de San Francisco Gotera La acompañamos en su recorrido, desde su lugar de residencia hasta el mercado Normalmente viaja en el transporte público La primera coaster, pero el día domingo se va más temprano y le toca pagar transporte privado Tiene que poder, tiene que poderla María Clemencia Márquez se levanta todos los días a la una de la madrugada Y viaja desde el municipio de Jocuaitique, al norte del departamento de Morazán Hasta la cabecera departamental San Francisco Gotera Para ofrecer a los visitantes, desde muy temprano, una variedad de comida En su humilde puesto ubicado en el mercado obelisco de esta ciudad, a un muy buen precio El pollito frito, lo que es el pollo guisado, el arroz blanco Todo eso pues, la gente ya busca de mañana La gente del campo, que viene de allá del campo, busca el arroz y el pollo Porque como acuérdese que en el campo una vez come frijoles todos los días Es que el campo es diferente a la ciudad En la ciudad uno come pues otras comiditas que no en la casa las come pues Y eso es lo que a veces las personas buscan, cosas que no en la casa hay Y cuando uno tiene y puede pues lo logra hacer Y gracias a Dios pues come bien rico la gente cuando viene En su lugar de residencia es conocida como Mencha Una persona alegre, sonriente y muy amigable Sin embargo, en su puesto de trabajo en el mercado, todos la conocen como Niña Mari Aquí te tengo la sopa de puya, la que te gusta a ti corazón Así que vengan y brotar los domingos, los domingos Es el puyazo, la sopa de pata como diga el salvador Sus hijas le ayudan en los quehaceres del negocio Tanto así que la menor de ellas palmea hasta dos arrobas de maíz desde lunes a viernes Deja comida a domicilio y los sábados estudia primer año de bachillerato a distancia en un instituto cercano a su lugar de residencia Este, me siento orgullosa por tener una madre trabajadora Porque ella me ha enseñado muchas cosas, tanto a mí como a mis hermanos Y gracias a Dios pues hemos salido poco a poco con nuestras cosas Y gracias a los clientes que nos visitan Y gracias a Dios que poco a poco nos hemos ido haciendo de varias cosas Y así también como me ha enseñado muchas cosas a hacer Y primeramente me siento orgullosa de ella Porque ella siempre me ha llevado por el camino del bien Y me ha aconsejado con sus buenos consejos Y pues igual por ser una madre sola pues nos ha sacado adelante a mí y a mis hermanos Comienzo a las seis y a veces una arroba y media y a veces dos arrobas Y en los días de semana voy a dejar comida a domicilio, a los almacenes, fuera de la calle Y pues de lunes a viernes le ayudo a mi mamá a trabajar y los domingos también Y los sábados voy a la escuela a distancia primer año Aprovechó la oportunidad para pedirle a las autoridades municipales un mejor puesto dentro del mercado Ya que las condiciones en las que actualmente se encuentra son muy limitadas Bueno el mensaje es de que habemos nosotros, nosotros de mujeres decimos que no hay trabajo Y si hay trabajo, nada más que a veces inteligencia la que no hay Vaya porque Dios nos da la sabiduría de que nosotros amanezcamos con bien Y empezar un nuevo día para poder trabajar, para poder desempeñar nuestro trabajo Para sobrevivir, sobrevivir Vaya así como uno que pues sí que es emprendedor Viene aquí a luchar al mercado A ver que se hace para que la gente pues sienta agradable Con nuestra presencia y con nuestra comida que nosotros vendemos acá en el mercado Vaya porque nosotros, vaya nosotros demás Vaya yo soy una madre soltera Una madre que no tuve un padre para mis hijos Que yo los crecí sola, sola Vaya decir que mis hijos ocupaban zapatos, ropa Para ir a estudiar, nada de eso Yo vaya tuve siete hijos en la familia, son siete hijos El papá de mis hijos murió cuando, bueno le dio un paro cardíaco y murió Me dejó la niña la última de un año de nacida Vaya yo tengo mis tres hijos, los crecí sola Y aquí estoy con ellos sola A veces los hijos se descarralían cuando nosotros de madre No los apoyamos en algunas cosas que ellos tienen que ir Vaya ellos a veces van por un mal camino, uno los acondeja Y uno les da pita y ya los jala uno para que vean el camino recto El camino bueno, lo bueno, que vean lo bueno, lo bueno, lo bueno Porque hay gente malo, porque uno de madre es malo también Uno tiene que ejemplar hijos buenos, buenos en esta vida ¿Para qué? Porque ahí están mis hijas, mis hijas conmigo trabajan Nos vamos juntas, nos venimos juntas, ahí andan conmigo No les voy a decir que mis hijos son perfectos, no Porque a veces no son perfectos los hijos Pero gracias a Dios aquí están conmigo luchando en el mercado Aquí es el mercado, el obelisco del centro de Gotera El barrio El Calvario Entonces aquí está todo de un desastre, un desastre total Vaya a veces hay puestos aquí que no los cubren para negocios Sino que para guardar cosas que son indesachables Pues se adquiere una limpieza total Entonces hay gente que quiere trabajar Y así hubieran más emprendedores aquí en el mercado trabajando Y bueno, uno pues, la gente quiere trabajar Pero a veces por los puestos que el puesto ya está dado O los bien de dar para que, mire, siga más La alcaldía siga sacando productos de nuestro bolsillo Pues, bueno, impuestos Ajá, así que digo yo que quiere un aseo Y a mí, pues, si a mí me dieran O me dijeran, mire, te vendo este puesto Este puesto tiene una mora de tanto Yo sé que voy a ver cómo puta me rebusco para conseguirla Para conseguir el dinero Y pago la mora y me dan otro puesto Pues porque yo quiero que siga así Más arriba el negocio ¿Para qué? Para que la gente venga, venga Y vea y coma bueno, coma aseado Coma en cosas del día Del día No tener guardada Yo soy Enrique Acosta Y esto es Arriba El Salvador S.B. Y esto es Arriba El Salvador S.B.